Hace 16 años con el llenado de la represa de Anchicayá en el valle, tuvo consecuencias similares a las que hoy se le reclaman a la del Quimbo. El agua bajó contaminada y se creó una emergencia. Hoy las comunidades esperan que se les pague la indemnización que ya se ordenó judicialmente. Andrea Díaz. Carolina, de hecho el pago fue ordenado hace 7 años, pero la hidroeléctrica ha gastado sin frutos todos los recursos judiciales para aplazar el desembolso. Porque las aguas cada día más afectadas, las piquinas, las diarribas, las piquiñas, los niños, las diarredas, los brotos en la piel. Cerca de 4.000 personas de las comunidades negras del río Anchicayá, afectadas por la apertura de las compuertas del embalse de la hidroeléctrica EPSA, que en 2001 liberó 500.000 metros cúbicos de sedimentos de lodo acumulado en 40 años, que causó contaminación y muerte de centinares de peces, estuvieron a punto de perder por tercera vez derecho a ser indemnizados. Personas que se han ido mudiendo con esa esperanza de ver esa indemnización. Los pescados bajaban. Uno entraba a las fincas, todo lo a las matas, las plantas secas. Aunque en primera y segunda instancia el juzgado de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle condenaron en 2009 a la EPSA y a la Corporación Ambiental del Valle a pagar 167 mil millones de pesos, por lo que consideraron una catástrofe social y ambiental de grandes proporciones, el cumplimiento del fallo se ha dilatado. ¿Quién no crea la EPSA que si llega a esos pagos nos está regalando esos dineros? Los viejos ancestros duraban mucho y ahora con ese daño de la EPSA ha visto muchas muertes. La EPSA se negó a pagar e interpuso una tutela que aunque fue negada en primera y segunda instancia por el Consejo de Estado, llegó hasta la Corte Constitucional. Ya es hora que el daño que ellos hicieron lo reconozcan, porque nosotros no le estamos pidiéndole a ellos, no estamos mendigando. En 2012 la Corte tumbó lo actuado, pero el año pasado con un recurso extraordinario de revisión, le volvió a dar la razón a las comunidades ordenando su indemnización. Este río era un río muy virgen, aquí había de todo. 16 años después de la tragedia ambiental del río Anchicaya y 7 años después que se ordenara el pago de 55 millones a cada familia, la comunidad asegura que el Consejo de Estado impidió que la EPSA frenara lo ganado hasta el momento y ordenó que se cumpliera el fallo 2009, mientras decide de fondo sobre la reparación moral a las comunidades negras de Buenaventura.